El motocross es una disciplina del motociclismo que consiste en realizar una serie de pruebas con la motocicleta sobre circuitos todoterreno, cerrados o libres. Tras la aparición de las motos y el auge que tuvieron en el mundo, su uso se diversificó, convirtiéndose en una modalidad de esta actividad y adquiriendo el término de motocross que ha llegado hasta nuestro municipio. Ellos recuerdan con gratitud a quienes los impulsaron en sus inicios antes de comenzar con este proyecto en Urrau. Yo le mando mucho saludos a este López en Támisis, también a los de Andes que nos han apoyado mucho, fueron los que nos metieron al grupo y pues le agradecemos mucho porque a la final estamos con ellos y nos apoyan y queremos seguir en el deporte con los compañeros y que se metan más y no unan más gente. Y saludos al flaco también y que vuelvan por aquí otra vuelta a las pistas. Experiencias y retos enfrentados es lo que han asumido quienes, por iniciativa propia, se han animado a verse inmersos en esta disciplina deportiva. Yo ya también entrené bicicross, yo ya he estado con ellos, ellos me han dicho para ir a montar motocross en el PZ, los he mojido y me ha parecido muy chévere, entonces yo los quiero apoyar lo que se pueda, también quiero hacer motocross y aprender más de este deporte. Más que todo el trabajo en equipo, porque los compañeros lo pueden apoyar mucho a uno, que si uno se cae y no quiere como seguir en el deporte, por la caída, ellos le pueden dar moral a uno, ayudarlo a seguir adelante. Y ya, pues como uno comparte, no está toda hora como pegado en un teléfono o en malos hábitos, sino que tiene un espacio para uno ser uno mismo con el deporte que a uno le gusta.